¡German! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condición, ¿no? ¡Vaya! Supongo que estaríamos aquí un rato. ¿Vamos a las preguntas? ¿No? ¿Y Ol? ¿Pulso de juncare? De acuerdo. A puñetazo limpio. ¡Hola! Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, ¡luchemos! Tío, no puedo esperar a ponerte la sombra para hablar de Ciercia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota, tú solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opinión. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se mediría? ¿En palabras por minuto? ¿Sílabas por segundo? ¿O importa más cuántas palabras usa alguien para expresar un único pensamiento? ¿Es todo tan subjetivo? En mi opinión, algunos no hablan subjetivo. Por ejemplo, no cuentan nada sobre quién es su misterioso jefe para quien trabajan y ese tipo de cosas. ¡Cállate! ¡No, debo probarlo! ¡A ver si me esquivas! Vale, voy a atacarte de verdad. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, ¡me matarán! Creo que me hice más daño que duro. ¡No! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! Si confiesas, podré ayudarte ¿De veras quieres ayudarme? Deja que me lleve ese dinero Lo siento, eso es imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Esto te va a doler! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos Encontraste efectivo por pura suerte Si de verdad quieres atracar bancos Operaciones intradia Son lo más ¡Espera, espera! ¡No! ¡Venga, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! ¡Para! ¡Es por tu propio bien! ¡Increío! ¡Vamos! ¡Kirlos! ¡Vamos! ¡Qu Victor! ¡Deja! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Directo a tu cara! Me estás preocupando, Germán. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. Ni siquiera sé si esos tipos son personas. A saber lo que hay bajo estas máscaras. Espera. ¿Has dicho máscaras? ¡No! Los tipos de las máscaras. ¿Para qué quieren el dinero? ¡Ni lo sé ni me importa! ¡En cuanto termine el trabajo, me voy! ¡No! 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 Ríndete ahora y podremos protegerte. ¡Mirad! ¡Tú no has visto lo mismo que yo! ¿Serás? ¿Pero qué? ¡Hijo de...! Vale, última oportunidad de rendirse. Y esta vez va en serio. ¡Estate quieto! Vale, antes era una broma. Esta es tu última oportunidad de verdad. ¡En serio! Lo siento, Germán. Es por tu culpa. Te lo has buscado. Tío, estaba asustado y desesperado. De repente, estos demonios están por todas partes. Vale, Yuri. Soker es todo tuyo. Buen trabajo. Hay una celda especial esperándole en la balsa. Nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez. Además, sospecho que trabajaba para la banda de demonios. ¿La banda de demonios? Suena a titular del Daily Bugle. ¡Eh! El Bugle es una agencia de noticias bastante correcta. No sé si llamarlas noticias. Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos. En fin, te han llegado más informes sobre demonios. ¿Tipos enmascarados? Ya te contaré. Por cierto, ¿has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco? Probablemente no quieras saberlo. ¿Para qué preguntarías? La pelea contra el Shocker ha durado demasiado. Tengo que ponerme al día de lo que pasa en la ciudad.